A continuación, el licenciado Jorge Verástegui Saucedo comparece ante las comisiones ya mencionadas para el análisis del tercer informe de gobierno, en lo que corresponde a los aspectos relacionados con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado. Inicio, precisamente, la presentación con una frase del gobernador Rubén Moreira Valdés que está plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo, que dice que la transparencia y la rendición de cuentas no deben ser consideradas el fin último de una administración pública moderna, sino que es un medio exclusivamente para llevar a la ciudadanía los beneficios del desarrollo. Y quiero iniciar la presentación ya directamente con lo que es el objetivo de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y que se encuentra plasmado en el programa sectorial de Modernización Administrativa, Fiscalización y Rendición de Cuentas, que es garantizar el orden, la rendición de cuentas y la transparencia del ser y quehacer de las dependencias que conforman el Estado de Coahuila, privilegiando la legalidad en el gobierno para que se conduzca bajo lineamientos y principios de eficacia, eficiencia y honestidad mediante sistemas de control y de seguimiento. Inicio informando a ustedes, a este honorable Congreso, que dentro del capítulo Administración Eficiente y Ordenada consolidamos el programa de verificación del registro de proveedores y contratistas. En el año 2014 realizamos 340 visitas a diversas empresas para constatar que estén legalmente establecidas. Expedimos 1.015 certificados de aptitud a proveedores y contratistas y presenciamos 238 licitaciones y concursos, de las cuales 113 fueron de obra pública y 125 fueron de adquisiciones. También durante estos tres años y después de una depuración que hemos realizado, tenemos 701 trámites y servicios en los portales precisamente de la Secretaría y de lo que ofrecen todas las dependencias del gobierno del Estado. En este sentido, tenemos información actualizada de estos 701 trámites. Dimos respuesta a 1.465 preguntas y comentarios a usuarios y en lo que va de la Administración, hemos dado respuesta a 4.117 preguntas y comentarios. En auditorías y certificaciones de obra pública, hemos realizado en el ejercicio fiscal 2014, 1.872 auditorías de verificación, 121 de supervisión en conjunto con la Secretaría de la Función Pública Federal y 111 de fiscalización, 58 conjuntas. En cuanto a las declaraciones patrimoniales, en 2012 tuvimos 5.768, 2013 6.261, 2014 7.908. En cuanto a los padrones de beneficiarios, actualmente contamos con 15 dependencias, con 106 programas sociales y con 1.490.171 beneficiarios que están a la vista de todos en Internet, sometidos al escrutinio público y al análisis de cualquier ciudadano. Y estamos también por arrancar un proyecto muy interesante de observatorio Ciudadanos que se va a llamar Aval Ciudadano con los hospitales del Estado. Tenemos una gran tarea y yo les decía que el sistema de quejas nos ayuda a ver dónde hay problemas y dónde tenemos que ir. En los hospitales del Estado tenemos problemas de atención, de eficiencia, de eficacia y el Aval Ciudadano, este proyecto que vamos a instaurar con personas de la tercera edad, creemos que nos va a ayudar muchísimo en este sentido. Le agradezco mucho a este honorable Congreso, el acompañamiento que nos dieron durante estos tres años, su trato profesional y dilecto y quedó a sus órdenes. Secretario, le agradecemos su presencia, a todas las personas, a sus colaboradores que los acompañaron y a todos los presentes. Buenos días. Gracias. Gracias.